Con información de Sacochabamba, porque heladas en el Valle Alto afectaron cultivos de papa y duraz. Lamentablemente hemos tenido helada ayer en la mañana, esta mañana aún todavía se repetía en algunos lugares. Lamentablemente estamos haciendo una evaluación de todo lo que corresponde a los municipios. Nuestros técnicos de cada gobierno municipal están trabajando fuertemente en el campo para levantamiento de la información. Las heladas afectaron a varios municipios del Valle Alto que perdieron gran cantidad de cosechas. Se analiza la situación para asumir acciones buscando el apoyo de las autoridades departamentales para poder aminorar las pérdidas. Hemos tenido bastante afectación en el tema de la producción de maíz, la producción de papa. Estamos teniendo afectación con la producción de durazno también porque está en la época de florecimiento. Toda vez que el municipio de San Benito, parte de Arvieto, el municipio de Tococliza y los municipios de Capinota, Sacabamba y Villa Rivero han sido afectadas por esto. Y parte también de Ansaldo. Y eso es una preocupación para las autoridades. Estamos levantando la información y en base a eso vamos a ver qué tipo de declaratoria vamos a realizarlos. Si corresponde una declaratoria de emergencia o en su caso deshace por este fenómeno natural que hemos tenido. Gracias.